y qué tal chin chanes bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 y bienvenidos a un nuevo parkour por lo visto es como tipo parkour level asia no porque sí 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 veo como como tipo level asia y vamos a ver qué tal se nos da mírate mírate ay no lo tenía hermano lo tenía lo tenía lo tenía bueno espérate que se me demonte ese hombre ese hombre se puso a hacer la guarra ese hombre se puso a hacer la guarra vale no importa no importa bueno si es que no a hermano mira que me faltaba poco mira que me faltaba poco creo que todos están haciendo la guerra sí sí creo que todos están haciendo la guerra bueno no importa no importa no importa lo que no importa vale 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 venga menos mal bueno yo lo hemos hecho legal que lo importante lo hemos hecho legal pero tengo que tratar de alcanzarlo a los primeros porque esta carrera la tengo que ganar por huevos brian porque no sé está aquí la quiero ganar no sé no me dicen por qué que no tengo ni idea del por qué vale y ojito porque se viene tipo level asia vale tercera posición todo el mundo estamos aquí y hay gente que es madre de dios hay gente que juegas como que si hubiera sido con el que te hagan el culo que tenemos que hacer por aquí inversión de giro inversión de giro inversión de giro inversión de giro oye es que me imaginaba me lo imaginaba bueno si es que no me aparece rápido esto vale vale tengo que darle rápido es si es que aquí nos quedamos aquí es que no vamos a quedar atascados porque es que es complicado estos tipos level asia vale vale no amigo lo tenía hecho lo tenía hecho ya lo tenía hecho lo tenía hecho lo malo pero es que hay gente que hace la pasada lo que hay gente que se la pasa loco pero por favor reaparecer rápido porque eso es lo que me fastidia de una carrera pues nada chicos aquí estamos aquí estamos y mira si hay gente que se la pasaba hay gente que se la pasaba ya vale madre mía como control a la gente vale ya que no salga esto hermano pero es que esto es complicadísimo no sé cómo no vamos a pasar esta mierda la verdad no sé cómo no vamos a pasar esta mierda si es que esto no se puede es que el coche se viera mal y encima tarda en reaparecer la vida entera loco porque todo qué fastidio qué fastidio te lo juro el señor marco del señor marco se lo ha pasado toda la primera pero 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 es que no me gira o sea yo yo le estoy dando a invertir mira pero es que no me gira hijos si es que no me gira ya no es mi culpa y encima tardará aquí media hora para reaparecer vamos a ver cómo hacemos esta mierda yo voy a hacer cortes creo chicos yo tengo que estar haciendo cortes porque es que si no hago cortes no va a ser imposible este que estemos aquí esperando media hora para que reaparezca porque es que tarda una barbaridad en reaparecer vale primero ya va a ser imposible alcanzarlo por lo menos queremos la segunda posiciones no tío estaba buenísima hermano esa era buena esa era buena esa era buena y se me acaba de escapar por bueno no sé no sé si es que el señor este me ha empujado o no no me di cuenta bien vale solo se la ha pasado el señor marcos qué asco loco pero porque tienes que ser tan desgraciado quién ha sido el que me acaba de empujar bueno ahora esperar media hora para que reaparezca tengo que estar haciendo cortes por culpa de la mierda esta que tarda en reaparecer una vida entera vale todavía no se le ha pasado más que el señor marcos el señor marcos es el mejor del mundo es que yo es que yo loco o sea es que yo es que yo tengo un retraso en el culo bueno no lo estoy haciendo mal lo que pasa es que tengo mala suerte y no el coche no se me mira no sé por qué no se mira y amigos si no es para tanto si solamente mira lo es esta lo voy a hacer y esta me la paso mira te lo apuesto puedo con confianza hoy con seguridad confianza y seguridad pero amigos con bien de seguridad pero vale ya mismo me sale que el señor marco acaba de terminar la carrera y sería normal porque es que llevamos media hora aquí reapareciendo y encima que esto tarda una vida entera que me fastidio y me fastidia con una carrera así que tarda la vida entera para reaparecer pero pero si lo estoy haciendo bien si lo estoy haciendo bien con mierda quieres que haga esta mierda si es que lo estoy haciendo perfecto es que no hay más forma ryan relájate relaja la nalga relaja la nalga vale esta buena hermano esta me la paso por huevos claro no te lo creo 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 bro que asco me doy mi vida es una vida asquerosa te lo juro yo tengo un nivel de mala suerte pero que no se lo creen ni el mismo diablo loco te lo juro es que es mi mala suerte es increíble pero me voy a terminar saliendo de la carrera porque estoy fastidiado de esta mierda lo estoy haciendo bien es que no sé de qué forma entonces quiere que me lo pase no sé de qué forma quieres que me lo pase pero si no se puede no se puede no se puede aquí hay que tener suerte para poder de pasar esta mierda después de seis minutos mira seis prácticamente siete minutos lo prácticamente son siete minutos lo que llevamos aquí como retrasado uy 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 vale señor marco está bastante lejos ya no sé por qué punto de control estará pero alcanzarlo va a ser imposible ya te digo yo que alcanzarlo va a ser una locura si lo llevo alcanzar ya sería por suerte bro vale vale tenemos más level hacia allá hermano el señor martíñon está allí el señor martíñon está allí en la en el en el evil asian vale si nos damos prisa podremos alcanzar no se lo acaba de pasar se lo acaba de pasar ya lo acabo de ver que se acaba de pasar ojito porque tenemos que ser inversión de gira no ya se ha pasado todo esto vale 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 entonces sí que va a ser imposible alcanzarlo al menos que no salga esto a la primera que vamos lo dudo no no amigo pero porque te dan la vuelta y si lo estoy si es que me hice perfecto lo hice muy bien lo hice muy bien y esto está mal y el coche rebota el coche rebota una barbaridad hermano para que yo estaría no hayan 6 llorando para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba esa es esa es hermanito esa si no llevo a poner el coche así me jodía toda la carrera te lo prometo es que mejor esto es una carrera para el señor marco ya lo tenemos más cerca está literalmente allí mira lo mira lo que me está subiendo venga marco y esto como su hermano vale 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 si sube si sube ay tenemos que alcanzarlo tenemos que alcanzarlo tenemos que alcanzarlo tenemos que alcanzarlo bro es que la carrera es complicada por huevo hermano te lo prometo la carrera es complicadísimo vale uff 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 vale 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 se sube se sube hermano se sube y ojito porque lo alcanzamos al señor marco vale se acaba de saltar perfecto acaba de saltar perfecto vale por arriba para abajo para arriba por en medio para adentro para adentro para adentro para adentro hermano ojo que nos ponemos primera posición nos ponemos primera posición hermano acabamos de alcanzar al señor marco madre mía marquito te acabo de alcanzar pero es que me ha puesto una tensión increíble hermano y es que no sé en cual te la estuviste pegando tanto porque llevaban media hora 8 e trata y intentando lo de cómo se llama esto de la fórmula 1 que ya me están hablando iba me está empezando a dar un tele en el corazón mayente te escucho más alegre porque elcalzo antes del primero sí Pero es que la parte esa del Pórmula 1 Si estaba bastante rayante, bro Es que estaba súper, súper tenso esa parte Vale, el señor Marcos Ya se la acaba de pasar, lo tenemos aquí atrás, el señor Marcos Venga, amigo, te espero Te espero en la meta Uy, no, de por gusto, de por gusto Vale, que hay que hacer Ay, inversión de giro, no te lo creo, amigo No te lo creo Que hay que hacer inversión de giro Vamos, por favor Vamos, por favor Vamos, por favor, que me salga la primera Nooo Ya lo tenemos, Marcos, aquí Se la va a pasar a la primera, verás Se la va a pasar a la primera, ya verás Verás que se la va a pasar a la primera Porque es el mejor de su casa y del mundo Uy ¿Se buggeó o llovi mal? Ah, no, no, se está buggeado Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Oh, que buena, que buena, hermano Me la acaba de pasar Que bien, que bien Vale Tensión, eh Tensión, amigo, para el parkourcito El parkourcito es complicado Caído por huevo, loco Claro, le meten leve el asia Y yo pensaba que era un parkour sencillito Si no más Pues nada, chicos Tenemos la meta por aquí Bueno, espérate que no me voy a encontrar aquí algo más Y yo aquí ya despidiéndome del vídeo A ver, déjame ver Sí, ya no hay más, ya no hay más, bro A menos que no alcance el punto de control Que no creo No creo que esté activado lo de alcanzar Por favor Vale, vale Bueno, chicos Tenemos la meta aquí Espero que les haya encantado Por favor, ha estado bastante complicado Ha estado bastante guapo Ha estado muy tenso La verdad Las cosas como son, hermano Y nos vemos, chicos En un próximo vídeo Yo lo voy a esperar al señor Marquinhos aquí Bye, bye No olvides de suscribirte Y darle like ¡Gracias!